Una historia tierna. Este bebé gorila ha nacido hace apenas 10 días en el zoo de Australia Taronga en Sydney. Ayer se presentó por primera vez ante los visitantes del zoo y la mayoría del tiempo lo pasó así, abrazado al torso de su madre Kiva. Y este que ven en las imágenes es su papá, Kibaku, un lomo plateado de 200 kilos que forma parte de un programa internacional de cría en cautividad. Pero el bebé gorila no se debe acostumbrar a él ya que en dos años viajará a Nueva Zelanda a conocer a otras mamás gorila. La nueva atracción del zoo se llama Kipenzi que en su agili significa el precioso y es el octavo gorila nacido en cautividad en Australia desde el año 1996.